¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal Acuarios Poke. Lo digo así, bienvenidos nuevamente, porque el canal ya existía y por un pequeño error de mi hijo lo borró. Así que bueno, luego de unos días de no querer hacer más nada decidimos arrancar de nuevo y vamos a arrancar una serie de vídeos en los cuales vamos a explicar cómo poder reproducir tus peces y criarlos en casa. Estos son mis peces, los más grandes digamos. Bueno, el canal se va a tratar en principio, como dije, hacer una serie de vídeos de cómo criar los peces y lo voy a recrear tal cual lo hice yo. Después vamos a hablar de cuidados de peces, de curar, de que no se enfermen, que es mejor. Es un canal en el que busco que todos participemos. Voy a dejar mi whatsapp, voy a dejar mi mail por consultas que queden pendientes. El whatsapp y el mail es por algo más urgente y si no, en los comentarios. Acepto sugerencias, acepto correcciones, no soy el dueño de la verdad ni para nada. Si bien llevo muchos años con los peces, siempre sigo aprendiendo y me han dado soluciones hasta gente principiante me ha dado soluciones que no se me habían ocurrido. Y es más, en un momento de la cría, una de las soluciones me la dio mi hijo de 7 años, razonó mejor que yo. Así que bueno, vamos a tener un canal de acuarismo, estanques, en el cual todo se va a tratar de aprender juntos. Yo les voy a contar mi experiencia y juntos vamos a seguir aprendiendo. Bueno, en este primer video, quiero mostrarles lo siguiente. Yo logré hacer varias crías, reproducir mis peces, sin la necesidad de tener un gran espacio. Ahora hago un pequeño corte y les voy a mostrar mi patio. Bueno, este es mi patio, como verán, es muy chico. Este es el estanque nuevo que después voy a hacer el video. Acá están viviendo los peces por el momento. Soy de Buenos Aires, Argentina, está entrando el frío. Y acá está la otra pileta donde se están criando los alevines. Como ven, no tengo mucho espacio y así todo se puede. Así que bueno, suscríbanse, denle like, activen la campanita, así no se van perdiendo toda la serie de videos que vamos a ir haciendo. Les mando un saludo y hasta el próximo video. Gracias. Gracias.